Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Miércoles de la primera semana de cuaresma, del Evangelio según San Lucas capítulo 11 del versículo del 29 al 32. En aquel tiempo la multitud se aglomeraba en torno a Jesús y Él se puso a decirles, esta generación es malvada, reclamó una señal y no se les concederá más señal que la de Jonás. Como Jonás fue una señal para los ninivitas, así será el Hijo del Hombre para esta generación. El día del juicio la Reina del Sur se alzará contra esta generación y la condenará. Porque ella vino al extremo de la tierra para escuchar el saber de Salomón y aquí hay alguien mayor que Salomón. El día del juicio los ninivitas se alzarán contra esa generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás y aquí hay alguien mayor que Jonás. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Aparece otra vez un grupo de personas ansiosos por ver a Jesús hacer algún milagro. Jesús les exhorta que tengan mirada de fe y descubran el gran milagro que Dios hace a diario. Este milagro es el de la misericordia. Por eso les dice que la señal que recibirá será la de Jonás. Es decir, así como este profeta fue instrumento de misericordia para con un pueblo extranjero y pecador, así mismo Jesús será el mediador de la misericordia y el perdón para con su pueblo. Los habitantes de Nínive hicieron caso a la primera, a la voz del profeta Jonás y se convirtieron. La reina de Sabá vino desde muy lejos, atraído por la fama del sabio del rey Salomón. Jesús se queja de sus contemporáneos porque no han sabido reconocer al enviado de Dios. Se cumple lo que dice San Juan en su evangelio. Vino a los suyos y los suyos no los reconocieron. Los habitantes de Nínive y la reina de Sabá tendrán razón en echar en cara a los judíos por su poca fe. Ellos desaprovecharon la llamada de Dios. Quien no tenga ojos para la misericordia seguirá pidiéndole a Jesús milagros que le acrediten. A quien entiendan el lenguaje de la misericordia le bastará ver a Jesús cercano a los pobres, marginados y pecadores para entender que el mayor milagro y un mayor testimonio no se puede pedir. Hoy en día todavía hay mucha gente que continúa buscando los milagros del Señor en lugar de buscar al Señor de los milagros. Día con día Dios nos da signos de su presencia, de su amor y nos invita a vivir con Él, a tenerlo verdaderamente como nuestro Dios y Señor. Basta abrir nuestros ojos, sobre todo los del corazón, y nos daremos cuenta de que habita entre nosotros. Los que no lo ven o no lo sienten cercano, generalmente es porque no oran. Algunos de nosotros necesitan pruebas para poder confiar, pero entonces no sería ya fe. Para el incrédulo, incluso las señales y los milagros serán motivo de dudas. Continuará buscando señales. Para quien tiene fe verdadera, una palabra basta. Que el Señor los bendiga. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.